En esta edición vamos a hablar del periódico The Guardian que quiso inculpar al presidente Vladimir Putin de haber conspirado para que Donald Trump fuera elegido en su cargo como presidente de los Estados Unidos en el 2016 y no creerá la prueba que fue presentada. Y el millonario Jeff Bezos aterrizó sin ningún problema después de haber viajado al espacio en las últimas horas. El presidente de Rusia inspecciona el nuevo caza furtivo para su país. El Reino Unido desafía a China enviando buques de guerra cerca de Asia. Si te interesa esta información te invito a que te quedes hasta el final del video y si crees que es de valor este contenido nos apoyes compartiendo este video y le des like al contenido y nos dejes un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por el apoyo. Avance informativo de último minuto. Señoras y señores bienvenidos una vez más a nuestro segmento informativo y de antemano muchas gracias por los minutos que usted dedica para ver nuestros informes a diario. Hoy les vamos a contar la nueva narrativa que se está utilizando desde el Reino Unido para implicar al presidente de Rusia en una supuesta conspiración y de haber estado involucrado en la elección del presidente Donald Trump en el año 2016. Y no vas a creer cuál fue la prueba que presentó el periódico prestigioso de los Estados Unidos The Guardian para promover esta narrativa que quiere desprestigiar tanto a Putin como al expresidente Donald Trump. Según las pruebas presentadas por el diario Lodinense presentaron pruebas con un código que fue expuesto como 32.0 BD y llama mucho la atención que la presunta prueba para enlodar a Donald Trump y a Vladimir Putin es un papel impreso como prueba y con una narrativa en ruso. Y esto por supuesto que ha causado críticas al diario digital en Gran Bretaña porque según los expertos esa no es una prueba contundente para exponer al público y calumniar tanto al presidente Putin y al expresidente Donald Trump sin el más mínimo de investigación por parte de la agenda noticiosa. El hecho es que esta prueba fue presentada como una supuesta verdad y que está firmada por el presidente de Rusia Vladimir Putin. Según el diario británico dice que Vladimir Putin acordó con tres empresas adscritas a la seguridad de Rusia para que por medio de ellas se favoreciera a Donald Trump en el año 2016 cuando enfrentaba a la demócrata Hillary Clinton. Los expertos aseguran que las pruebas presentadas por el medio mencionado se reducen a un escrito impreso desde una computadora según el Kremlin y que está por fuera de la verdad y de lo común. Estos documentos según la narrativa del periódico The Guardian fueron aprobados por el presidente Vladimir Putin y escritos presuntamente por él mismo. Fueron identificados como clasificados con códigos 3204BD y según el medio el texto está redactado diría lo siguiente. Presten mucha atención amigos de noticias de última hora. Una victoria de Donald Trump conduciría a una eventual desestabilización del sistema geopolítico estadounidense y verá cómo estalla el descontento popular. Hace énfasis diciendo que Donald Trump es el candidato prometedor fue la afirmación del presidente de Rusia y así mismo deja explícito el texto que era necesario según The Guardian utilizar todos los recursos posibles para el triunfo del aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y es así como los políticos decían que una Casa Blanca gobernada por el empresario Trump ayudaría a los objetivos estratégicos de Rusia y Moscú. Se lee en el documento que fue filtrado el documento que a ojo de los comunicadores y de los expertos es un papel impreso y que estaba escrito en ruso. Supuestamente en esta narrativa que hace el periódico The Guardian el documento clasificado hace una especie de análisis de comportamiento del presidente Donald Trump que fue catalogado en su momento como un ser impulsivo mentalmente inestable y que tiene complejos de inferioridad. Y según este documento dice que el Kremlin tendría pruebas que comprometerían a Donald Trump con visitas no oficiales al territorio ruso. Y siguiendo la narrativa del periódico británico para incriminar a Putin y a le dar a Trump dice que hay un abismo político que se ha ocasionado entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos y igualmente con las gestiones realizadas desde la Casa Blanca por el expresidente Barack Obama. Además este informe que fue expuesto por el medio The Guardian relata cuáles serían las supuestas medidas que tomaría Rusia ante las hostilidades que provenían desde Washington y que serían aprobadas en enero del 2016 por Vladimir Putin en una extensa de tres páginas según el medio laudinense. Dos días después de ser aprobada el presidente Putin habría dado instrucciones a su jefe de dirección política del exterior según el comunicado identificado como Alexander Manchossi y de paso se convocaría a una reunión a puerta cerrada de todo el Consejo de Seguridad según el artículo fabricado por el medio laudinense. Pero hay mucho más detrás de este informe que se lo vamos a contar a ustedes amigos de Noticias de Última Hora y usted sacará sus propias conclusiones. En este informe se detallan algunos de los apartes de ciberataques en contra de la aspirante demócrata por parte de la diplomacia rusa. Se desestimaron estos señalamientos mas sin embargo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov aseveró que las pruebas de esta reunión entre Putin y Donald Trump fueron ciertas mas si fue pública y no tendría por qué esconderse en temas tan calumniosos y delicados como el que está exponiendo el periódico británico dijo el funcionario de Rusia. Los expertos han rechazado tajantemente esta información presentada por el periódico The Guardian el hecho de haber presentado esta noticia sin pruebas contundentes. Peskov desde Rusia dio a entender que esta nota devela la nueva forma de atraer lectores por parte del diario a costa de fabricar noticias no verdaderas sin sus respectivos soportes. Y tú que has llegado aquí hasta este punto del video ¿Qué opinas de esta nota? Queremos leerte en la cajita de respuestas. ¿Qué piensas? ¿Qué hay detrás de todo este entramado donde quieren enlodar al presidente de su momento Donald Trump y al presidente de Rusia Vladimir Putin? Por favor muchas gracias por seguirnos y continuamos con más noticias. Mucha atención porque el fundador de Amazon estamos hablando de Jeff Bezos uno de los multimillonarios del mundo acompañado de tres personas ha regresado exitosamente a la tierra tras lanzarse en un vuelo suborbital a bordo del New Shepard que es un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin. El primer vuelo tripulado de la nave New Shepard despegó de Longstreetown de Blue Origin situado al oeste de Texas. Tres minutos más tarde la cápsula RRC Fears Tip se separó del cohete y continuó el vuelo hasta alcanzar una altura de más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Unos minutos, exactamente siete minutos después de haber partido donde se experimentó la ingravidez por parte del multimillonario. La cápsula luego descendió hacia la tierra y aterrizó en el desierto de Texas mediante el uso de paracaídas. El cohete fue reutilizable de la misión, también aterrizó exitosamente, dicen los diarios norteamericanos. Tras llevar la cápsula al espacio, el vehículo utilizó motores de freno, alertas y propulsores de aterrizaje para poder regresar a tierra. Los tripulantes fueron Jeff Bezos que soñaba con viajar al espacio desde que era niño y realizó el vuelo acompañado por tres personas a bordo del vehículo suborbital que tiene la capacidad para seis tripulantes. Entre los integrantes de la misión se encuentra su hermano Menomar Bezos de 53 años. Además el vuelo incluyó al piloto Wally Funk de 82 años que se ha convertido en la persona de mayor edad en volar al espacio. Funk formó parte del legendario grupo Mercury 13 formado por mujeres que participaron en los ensayos de la NASA en los albores de la era espacial. Si bien ninguna de ellas llegó a volar porque las primeras misiones estaban compuestas solamente por hombres. Por último formó parte de la tripulación el neerlandés Oliver Daemen de 18 años. El estudiante ocupó el asiento de un comprador anónimo que pagó 28 millones de dólares por el viaje turístico espacial porque tuvo que posponerlo por los conflictos del horario. Ahora que se ha completado la misión, Daemen es la persona más joven a experimentar la gravidez. De esta forma está partiendo lo que es una era comercial con los viajes al espacio. El del New Shepard es el segundo vuelo suborbital de un multimillonario en apenas 10 días. El pasado 11 de julio recordemos que el empresario Richard Branson alcanzó una altitud de 85 kilómetros a bordo de su avión Unity de Virgin Galactic. Tras la misión exitosa de Blue Origin, las acciones de Virgin Galactic han experimentado un descenso del 4%. La empresa de Besos planea proceder a la comercialización de su programa enviando el espacio a voluntarios que decidan contemplar la tierra desde otra perspectiva. En cuanto al precio del billete no se ha precisado cuánto suma exactamente la cifra por lo cual se pueda ir al espacio. Aunque se estima que su costo asciende a unos cientos de miles de dólares. De otra parte ya para cerrar esta información mucha atención porque Vladimir Putin dispensiona el modelo del nuevo caza táctico ligero ruso que muy pronto entrará en servicio para el Ministerio de la Defensa de este país. El presidente ruso Vladimir Putin examinó el modelo del nuevo caza táctico ligero monomotor ruso durante su visita al Salón Internacional de la Aviación y al Espacio MAX 2021. Se han implementado algoritmos de apoyo inteligentes basados en la inteligencia artificial, lo que libera al piloto de operaciones rutinarias que podrían concentrarse en tareas principales. Estas fueron las palabras de Yuri Liuzar, jefe de la United Aircraft Corporation, quien presentó la caza, quien presentó el caza en el pabellón de los Sukhoi en Rusia. Agregó la funcionaria que la arquitectura que está compuesta por el fuselaje permite hacer una versión no tripulada o biplaza de la unidad principal sin modificar el avión. Este caza se diferencia de sus predecesores por las opciones, por ejemplo, como la adaptación, se dice que las necesidades de un cliente concreto bajo costo de explotación y las amplias capacidades que tiene ese avión en el combate, señaló. También aclaró Rostec que el caza ligero se llama Checkmate y todavía no hay ningún avión similar en Rusia ni en el mundo. Incluso combina soluciones y tecnologías innovadoras, incluido el apoyo al trabajo del piloto mediante la inteligencia artificial, así como soluciones probadas, dijo la corporación estatal. El nuevo caza de Rusia de quinta generación tiene baja visibilidad y altas características de vuelo. Aquí está la información más importante de las últimas horas. De otro lado, mucha atención, el Reino Unido desplegará dos buques de guerra en Asia de manera permanente para desalentar supuestamente las ambiciones territoriales que tiene Xi Jinping. No tendrán una base fija y navegarán por aguas internacionales sobre las que el régimen de Beijing pretende tener derechos. El portaaviones Queen Elizabeth y sus barcos escoltas harán escalas en puertos estadounidenses y japoneses. El Reino Unido anunció este martes que va a desplegar de forma permanente dos buques de guerra en aguas asiáticas, después de que sus portaaviones Queen Elizabeth y sus barcos escoltas zarparan hacia Japón en septiembre a través de mares donde China compite por la influencia con Estados Unidos. Los planes para la visita de harto perfil del grupo de ataque del portaaviones se producen cuando Londres profundiza los lazos de seguridad con Tokio, que ha expresado una creciente alarma en los últimos meses por las ambiciones territoriales de China en la región, incluido Taiwán. Tras el despliegue inaugural del grupo de ataque, el Reino Unido asignará permanentemente dos barcos en la región a partir de finales de este año. Fueron las palabras del ministro de defensa británico Ben Wallace en una información en conjunto con Tokio, con su homólogo japonés, el funcionario Novo Kishi, el secretario de defensa de Gran Bretaña Ben Wallace y el primer ministro de Japón Yoshide Suga y el ministro de la defensa Novo Kishi asistieron a la reunión en la residencia oficial del primer ministro de Tokio este 20 de julio. Después de su llegada a Japón, dijo Kishi, el Queen Elizabeth y sus barcos de escolta se dividirán para hacer escalas en puertos separados a bases navales estadounidenses y japonesas a lo largo del archipiélago. Un aliado cercano de Estados Unidos, Japón, alberga la mayor concentración de fuerzas militares estadounidenses, incluidos barcos, aviones y miles de infantes de la marina. El portaaviones británico que lleva unidades furtivas F-35 en su viaje inaugural a Tarankara en Yosuka, el hogar del mando de la flota de Japón y el USS Ronald Reagan, el portaaviones estadounidenses. Los barcos británicos no tendrán base permanente, dijo el portavoz de la embajada británica de Tokio y se le preguntó hacia los puertos que operarían los barcos del Royal Navy. El Queen Elizabeth estará escoltado por los destructores de los fragatas, dos buques de apoyo y barcos de Estados Unidos y Países Bajos. Llegarán a Japón a través del mar de China, parte de los cuales son reclamadas por Xi Jinping y los países del sudeste asiático con escalas en India, Singapur y Corea del Sur. Es una señal más clara del reciente compromiso de Gran Bretaña, dijo Wallace, quien viajó a Japón con una delegación de comandantes militares que dijeron que Gran Bretaña también va a desplegar eventualmente el grupo de respuesta litoral. Una unidad de marines entrenados para llevar a cabo misiones que incluyen evacuaciones y operaciones antiterroristas, aseguró el funcionario británico. Se está poniendo tensa las cosas así con el Reino Unido, que quiere hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, poniéndole los buques de guerra cerca de las fronteras de Rusia. Entonces estaremos muy pendientes de esta información. Les agradecemos a todos ustedes que nos dejen los comentarios, que opinan de estas noticias en la cajita de respuestas. Si es nuevo en el canal, no invitamos a que se suscriba y active la campanita roja de notificaciones. Nos dejan su comentario y si creen que este contenido tiene un alto valor, por favor nos acompaña con un like. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo video. Un abrazo para todos.